Esta semana Brooklyn Beckham ha celebrado el primer aniversario de su compromiso con la actriz Nicole Peltz y los futuros novios han decidido celebrar la ocasión comprándose su primera casa juntos, por la que han desembolsado 10 millones de dólares. Aunque se trata de una inversión considerable, cabe recordar que Nicola es hija del inversor Nelson Peltz, cuya fortuna personal está valorada en más de mil millones de dólares. La mansión que han elegido para establecerse allí tras su boda se encuentra en Beverly Hills, California, y se trata de una zona que el fotógrafo conoce bastante bien, ya que vivió allí junto al resto de su familia mientras su padre jugaba para Los Ángeles Galaxy. Su nidito de amor cuenta con cinco habitaciones, una cocina con electrodomésticos de lujo, una piscina, una zona de spa, una bodega para el vino y, en resumen, todas las comodidades que podría desear una pareja de 20 añeros como ellos. Tan solo la vivienda, que se construyó el año pasado, cuenta con más de 600 metros cuadrados de superficie habitable. Y, sin embargo, la vivienda, que se construyó el año pasado, atenta con más de 100 metros Gracias por ver el video.